No mata, pero no libera, vivo muriendo prisionero Mariposa trae sorrera, no se pierde el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no rei de eso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuelo amor, vuelo amor, y no rei de eso salvador Chabete de flor y flor, seduciendo